Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como Graciela Torres, yo soy una persona frentera, que no tengo temores a enfrentar la verdad y mucho menos a asumir las consecuencias y la responsabilidad de mis actos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.